Seguimos en esta tertulia de lunes 21 de noviembre de 2022. Estamos con Miguel Brechner, Martín Bueno, Pablo Carrasco y Patricia González. Hablando de... Hablando de... ¿Vamos a eso? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el sábado a Qatar, el país sede de la Copa del Mundo 2022, en medio de los severos cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migrantes que construyeron los estadios y persecución también a la comunidad LGBT. En la conferencia de prensa que se realizó en la víspera de la apertura del torneo, Infantino tomó la palabra y dijo, hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante. Infantino continuó, sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero. Cuando niño fui discriminado en Suiza porque era pelirrojo, porque tenía pecas, era italiano, hablaba mal el alemán, dijo. El presidente de la FIFA afirmó que las críticas por el Mundial son hipócritas y agregó, por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años, deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 años antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía, insistió, antes de responder a las preguntas de los periodistas. Ayer domingo, Infantino presidió la ceremonia inaugural junto al jeque Tamim Benj Ahmad Altani, que pronunció un breve discurso en el que, de manera velada, se refirió a las críticas de Occidente por la falta de respeto de los derechos humanos en el país organizador. Personas de raza, de nacionalidades, de creencias y de orientaciones diferentes se reunirán aquí en Qatar y alrededor de las pantallas en todos los continentes. Qué bonito es que la gente deje apartado lo que los separa para preservar su diversidad y lo que los une al mismo tiempo, dijo el Emir. Estamos aquí reunidos como una gran tribu, con tolerancia, respeto, podemos vivir juntos, añadió, remarcando el mensaje que unos minutos antes había marcado el espectáculo, preparando especialmente para esa ocasión. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad, este pronunciamiento de Infantino, defendiendo de alguna forma a Qatar como sede y atajando todas las críticas que había recibido desde hace tiempo? Pero principalmente, claramente, se habían agudizado en las últimas horas, ¿verdad? Por, justamente, por el arranque del Mundial. Bueno, arranco. Dale. Empezó el Mundial. Empezó ese momento del año que tanta gente estuvo esperando. No me incluyo dentro de esa gente, pero sé que hay una algarabía colectiva en muchos países de América Latina. Creo que hay una, primero me da una vergüenza horrible, me da vergüenza ajena, me genera como un poco de ansiedad la declaración de que se siente gay y un trabajador migrante cuando es el presidente de la FIFA, ¿no? O sea, que las personas poderosas no logren darse cuenta e interpretar la situación en la que están de privilegio y poder en relación al resto de las personas me parece un peligro grande. Me da vergüenza y me da miedo, ¿no? Porque si en verdad una persona con ese nivel de poder cree que él podría hacer cualquiera de las otras cosas, y quiero decirle que no, mi amigo. O sea, usted es el presidente de la FIFA al principio. Creo que hay una cosa entre el fútbol y la política que de una vez tenemos que dejar de decir, no, el fútbol no tiene nada que ver con la política y toda esa pavada que en este país se ha sostenido. Además quiero decir que en este país donde tuvimos la intervención del gobierno a un club de barrio porque asumía que el club de barrio hacía política en el club, ¿no? Porque tomaba posición en cuanto a temas políticos. Y esa discusión fue una discusión que tuvimos en la aldea, pero que era una discusión mucho más grande que es el vínculo entre la política y el fútbol. Creo que de una vez por todas tenemos que salir del clóset y decir, bueno, sí, con el poder que nosotros le conferimos con nuestra pasión, algunos poderosos hacen política con eso. Eso es así, ¿no? Nosotros ponemos un montón de plata en pagar entradas, en transmisiones, en mirar cosas y hay gente que hace política con eso. Ahora empezaron a explotar en redes sociales, en las plataformas, las series sobre las corrupciones, ¿no? Eso me parece buenísimo. Hay como cinco series. Abrís cualquier plataforma y hay una serie sobre la corrupción en el fútbol, ¿no? Como distintas de la FIFA, la Conmebol. O sea, podés saber todos los gates que han tenido en este último tiempo. ¿Cuándo vamos a discutir de una vez que eso es un supragobierno, que es un supragobierno económico muy poderoso, que tiene... es como las Naciones Unidas, ¿no? O sea, es más grande que las Naciones Unidas. Tiene más poder que las Naciones Unidas. Entonces, en algún momento me gustaría que tuviéramos como esa discusión del posicionamiento. O por lo menos salir de esa pavada de decir el fútbol y la política no tienen nada que ver y la política es una cosa distinta y el fútbol es otra cosa. Después un apunte nada más sobre Oriente-Occidente. Creo que hay dos cosas, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con que nosotros miramos a Oriente desde la cultura occidental. Nosotros no nos podemos salir de eso. Nosotros acá en la aldea tampoco nos podemos salir de eso. O sea, es verdad que nosotros somos occidentales en la forma de mirar el mundo. Sí, yo sostengo algunos valores occidentales y otros no. Lo único que estoy de acuerdo en todo lo que dice Infantino es que Europa también tiene que pedir disculpas los próximos 3.000 años. O sea, yo si están para pedir disculpas, estoy para que puedan disculpas. Me parece bien. Hay violaciones a los derechos humanos tremendas. Hay violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. ¿No? En América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Creo que hay que discutir más que solo Qatar, porque tuvimos esta misma discusión en el Mundial de Brasil, que fue un hecho político para Brasil, importante, no sé si acuerdan, ¿no? La de la construcción de los estadios. Discutamos eso. Que discutan los estados de alguna manera las condiciones de derechos humanos que tienen que tener para la construcción de estadios. Creo que mirar solo a Qatar, exclusivamente a Qatar, es un problema. Lo otro es, sí, por supuesto que como una defensora de los derechos humanos, en materia de lo LGBT, de los derechos de las mujeres, me queda muy lejos. Me es muy difícil además salirme de mis valoraciones para eso. Me parece mal. Me parece terrible. Creo que en todos los países tiene que haber derecho a casarse con quien uno quiere y ser quien uno quiere. También asumo en esto que estoy mirando desde un lugar demasiado lejos. Entonces no tengo condiciones tampoco para ir a hacer mi valoración occidental sobre lo que tiene que ser. Me gustaría que todos los países del mundo, en cualquier cultura, pudieran respetar a las personas. Miguel, dale. A ver, yo de todo lo que dijo Infantino, lo único que estoy de acuerdo es eso de los 3.000 años. Pero hay que ser cuidadoso. A ver, lo que dice Pata tiene razón. Hay que discutir un día el fútbol, pero el fútbol es una supranación, manda más que nadie. La final del mundo es el evento más visto en todo el año, en un año que hay mundial. Mueve una tonelada de plata que es impensable. O sea que tiene reglas propias, tiene reglas judiciales propias, tiene toda una cantidad de cosas. O sea que es una discusión que obviamente se basa en la cantidad de gente que está dispuesta a pagar para ver fútbol, viajar para ver fútbol, contratar para ver fútbol. Entonces es un mundo aparte y se podría discutir otro día. O sea, recomiendo ver la serie nueva del presidente Juego de Corrupción sobre la historia de la FIFA, donde te muestra cosas que, o sea, está en Prime, es impresionante. O sea, no es chavacana como la anterior que era sobre la Comebol. Era buenísima la anterior. No, era mala serie. Era tan buena la denuncia, pero esta es mucho más... También, digo, hay que ser cuidadosos. Yo no voy a ir a defender a uno o al otro, pero el mundial pasado fue en Rusia. Y Freedom House, que es una organización de derechos humanos, etc., habla de las libertades particulares y de las libertades civiles. Catar está 50% arriba que Rusia. Rusia tiene 19 puntos, Catar tiene 25, Uruguay tiene 90, ok, día 1, 25. O sea, historias terribles de mundiales, podemos hablar de lo que pasó en Argentina 78, podemos hablar del partido Chile-Rusia en el Estadio Nacional de Santiago en el 73, que lo hicieron jugar Chile contra nadie porque era la regla de FIFA. O sea, FIFA tiene muchas reglas, pero los estados han entrado en el juego y decidirán qué hacen o qué no hacen. A mí el fútbol me fascina, me apasiona y ya, no, o sea, si lo vamos a mezclar con todo, no castiguemos al fútbol, castiguemos a todo lo que pasa en todo lado, con referencia a quién tiene más derechos, o sea, Leopold Trepper, no sé si saben quién es, Leopold Trepper fue el espía más importante de la Unión Soviética en la Alemania nazi, es torturado, lo llevan los alemanes y al final se escapa y en un momento en su libro dice, juzgar tiene derecho a aquellos que callaron. Y juzgar a un país o al otro o al otro, cuando estamos hablando de un menú de, de si es más o menos, o sea, muy pocos países pasarían el checklist de todas las libertades para poder hacer cualquier cosa. Entonces acá se aprovecha el fútbol y se aprovecha las discusiones políticas y se aprovecha quien quiere sacar ventaja y se aprovecha de todo, o sea, pero rescatemos que estamos en el Mundial y que realmente es una fiesta, está, la semana que viene este país va a estar, o sea, la semana que viene, no, perdón, esta semana a medida que empieza el partido, empieza todo un clima y es acá o en todo el mundo, o sea, es impresionante lo que mueve, ¿no? Pablo y Martín se miran, no es, ¿están muy entusiasmados con él? No, a mí me cuesta, me cuesta mucho el tema este, o sea, por un lado comparto el tema de la visión occidental, o sea, yo, a ver, por ejemplo, cuando uno puede decir que en Venezuela hay dictadura y lo dice con mucho ímpetu y con mucho compromiso, porque uno siente que son, que en ese país la sociedad es muy parecida a la nuestra en definitiva, tenemos valores que compartimos, hay muchas cosas, ¿está? Ahora, cuando me hablan de, bueno, no, que allá, no sé, Irán, Irak, yo qué sé, qué es eso, porque a veces nosotros tenemos una visión de que todos son occidentales, y no, tienen, viven en otro mundo, ¿está? Entonces, es muy difícil, desde acá, digamos, juzgar sus procesos civilizatorios que son de esas sociedades, que pasan cosas horribles, obviamente que pasan cosas horribles, horribles, desde esta visión, y yo no sé si ellos lo viven como lo vivimos nosotros, entonces ahí es como que me declaro bastante ignorante, bien simple, me declaro ignorante. Después sí me parece que con todo el tema de la condena a Qatar, y al mundial, es como una especie de nueva agenda de lo políticamente correcto, entonces se metió en el paquete de, ah, es políticamente correcto para los que estamos en todas estas agendas de lo políticamente correcto, condenemos a Qatar feos, malos, malos, feos, esto, y ahí le dan. Y en realidad, incluso mirándolo un poco por arriba, si queremos hablar de derechos, encantar, de todo lo que podría ser el avance de derechos en Qatar respecto a las mujeres, respecto a minorías, no hay nada mejor que le pueda pasar que el mundial, donde se llena, se llena de personas, y se va a llenar de homosexuales, en el mirada somos homosexuales, mírennos, y están los tipos con los turbantes, y ellos caminan, y las mujeres andan livianas de ropa, y, o sea, buenísimo para liberar a esa sociedad, que haya un mundial, porque los tipos se van a enfrentar con cosas que les parecen, no sé, el diablo mismo, y se los van a mostrar en la cara, y se los tienen que fumar, y se los tienen que fumar, o sea, que desde una visión occidental, si quisiéramos que ellos avancen, en una dirección parecida a lo que son los derechos que tenemos en las sociedades occidentales, te diría, es muy bueno que haya un mundial en Qatar, es muy bueno, porque oxigena, abre ventanas, llega gente diferente, habla con ellos, y les cuenta, che, mirá que en mi país hacemos tales cosas, y no pasa nada, ah, no, mirá que acá no podemos, ah, ya sí podemos, entonces, en ese sentido creo que es, es, es hasta bueno. ¿Pos Pablo? Yo este tema, básicamente lo di por, por laudado, en lo cuanto a, a Qatar y su, a Qatar el malo, ¿no? En la tertulia del viernes pasado, en la que, para mí fue muy buena, y que, y que se terminó diciendo, bueno, si hay problemas con las relaciones, con los, con los derechos humanos, que sean los gobiernos que vayan, y, y se agarren a trompadas, pero el fútbol, no tiene, no es embajador, de nada, de esto, ni, corresponde, yo deploro cualquier introvisión en el fútbol, porque los 3.500 personas que están ahí mirando, nadie tiene un revólver en la sien para mirar, están felices mirando mundial, esa religión, en la que yo me considero, este, presbítero, ¿no? Sí, esa religión, este, no se toca, no se toca, este, y ahí voy a citar a un, a un filósofo, que no lo sigo mucho, que es, este, Diego Armando Maradona, cuando dijo, La pelota no se mancha, esa es una muy buena frase para, para esta ocasión, y lo que, la otra parte que es Europa y su hipocresía, despiadada, digamos, Europa ha decidido tercerizar todas sus culpas en nuevos protagonistas, le ha sacado las culpas históricas, y se las está colocando, ¿no? Este, en el clima, ellos que, era todo deforestación, deforestaron todo, el delito prescribió, porque eso lo deforestaron hace 500 años, ¿no? Este, ahora, se lo van a dar a la vaca, y la vaca la que tiene culpas, listo, eso yo no tengo nada que ver, en esto, este, bueno, este escándalo de la COP27, haciendo declaraciones, donde cero preocupación con los combustibles fósiles, ¿no? Claro, yo necesito, ahora necesito el charnafta, lo discutimos el año que viene, pero ahora necesitamos el charnafta, y los trabajadores maltratados, con los cuales se rasgan las pestiduras, vienen de países, que ellos colonizaron, y los dejaron en una pobreza bíblica, si no, no habría trabajadores, este, trabajando en esas condiciones, entonces, Europa tal vez nos quiera, y nosotros la miremos, porque bajamos de los barcos, como dice Alberto Fernández, este, pero no nos necesita, así que, el güey tiene que mirar para otro lugar que no es Europa, yo, mi ejemplo es que yo estoy en la Cámara, Mercosur Nacian, porque es allí donde creo que sí, nos necesitan, sí es allí que nos vamos a ayudar con el comercio, este, pero esta intervención, la pelota no se mancha, y a mí me, además de verlo como el pobre, este, infantilo, que, lo que sentía, todas las cosas que sentía, no lo agarramos en un buen día, porque nada de eso te da grandes alegrías, digamos, ni ser inmigrante sin papel, ni ser gay, con todo el derecho, pero no ser gay. No estuvimos tan de acuerdo en todo esto. ¿Por qué no te daría alegría? Pablo, perfecto. Bueno, a ver, los escucho con, si les quedó algún comentario, acá Marcelo dice, la mejor forma de no juzgar la cultura árabe, es no premiarlo con la organización de un evento occidental, la FIFA y el fútbol tienen raíz occidental, si los árabes no les gusta nuestra forma de vida, que organizan sus campeonatos, y todos felices, plantea, por ejemplo. Yo reclamo que, la FIFA tiene que exigir que los países que organizan tengan un cuadro de fútbol, por lo menos. Claro, eso lo dice, se lo dice Javel Ange, en la serie, se lo dice Javel Ange al presidente del fútbol japonés, que quería a toda costa, que les cambie en Argentina 78 por Japón, y le dice, usted no puede organizar un mundial, si no tiene un cuadro que va a competir. Bueno, el japonés se queda pensando, y fue en el 2002, ¿no? Lo de ayer fue casado contra solteros, ¿no? Claro, o sea, yo creo que va a ser un buen mundial, y que Qatar va a salir fortalecido, porque, hubieron, vieron el incidente que hubo con los periodistas, creo que fue Dinamarca, o de, ah, sí, de Dinamarca, o de Holanda, de Países Bajos, y ya pidieron disculpas, va a ser un buen mundial, porque, digamos, ejercicio para, no, y va a ser, no, porque va a ser un mundial donde va a haber buen fútbol, va a estar lindo, y la gente lo va a recordar, lo que pasa es que, o sea, yo estuve en Rusia también, y en Rusia no era que cada uno hacía lo que quería, podías hacer cierta cantidad, con otra no podías hacerla, pero nadie protestaba, o sea, y acá la gente se va a adaptar, y de repente, hasta en algún caso, van a flexibilizar y dejar alcohol en la final, o sea, el hecho que le sacaron el alcohol dos días antes, y está, sobre eso también contestó Fantino, ¿no? En Fantino. Está bien, pero es que, podemos discutir cuál es la génesis de esto, que es eso, para las series que están todas en la televisión, pero era ese momento de que la gente que quiere disfrutar del fútbol, va a disfrutar del fútbol, va al fútbol, jugar, sus países, ya va. El otro día leía en el libro de Sanguinetti y Mujica, como ambos estaban de acuerdo, que una de las cosas de mayor identidad nacional era el fútbol. Sin duda. Esa es la cultura identidad, y cuando viene, el 24, yo no lo había pensado históricamente, si lo tenía, pero como el 24 a 100 años de la independencia, aparecen las olimpias, o sea, el mundial, o sea, y realmente, viste, hay que dejar un poco de lado. Pero para mí, una cosa, porque si no es como, yo me niego a que aceptemos que, que como el fútbol es lo más popular, y que a la gente le encanta, a mí me parece que, y he entendido las pasiones, y el vínculo de las pasiones, y eso me parece precioso, y creo que hay algo que es muy lindo eso, ¿no? Que, o la Copa Libertadores, ¿no? Tengo amigos que dicen, bueno, prefiero que Peñarol ganen la Copa Libertadores, a cualquier otra cosa en la vida, ¿no? El pedirle el deseo en las velitas del cumpleaños, me parece divino, eso es una cosa. Otra cosa es... Pero prefieren Peñarol a Uruguay, por ejemplo, o en la ciudad. Mucha gente. Sí, sí. Y otra cosa para mí, es decir, bueno, nosotros que discutimos en el terreno de la política, cuando decimos los poderes que existen, ¿no? Existe el poder político, el poder militar, el poder económico, el fútbol es un poder, la FIFA es uno de esos poderes, que no es, para mí es un poder, aparte, no, no es el poder económico, es el poder del fútbol, tiene un poder propio, y ahí dentro de ese poder, hay un montón de rehenes que son, los gurises, la mayoría de los gurises que están jugando ahí adentro, porque en realidad, son 22 gurises que están jugando adentro de una cancha, algunos son millonarios, otros no son millonarios, pero además, son esclavos, tienen condiciones esclavizadas la mayoría, ¿de qué? De los 22 que están jugando en el... de cada uno de los 22 que están, de los 26 que están anotados en sus países, que vos seas... vienen de origen humilde, hoy la gran mayoría de ellos están muy bien. Está bien, pero lo que tenés es dinero, no tenés libertades, para tomar un montón de decisiones, y eso lo han dicho muchos jugadores de fútbol, y creo que ahí, ¿no? ya que vos citabas a Maradona. La historia de Maradona fue uno de los jugadores de fútbol que con su éxito, más allá de todo lo que se pueda decir después sobre la historia de Maradona y su devenir personal, pero que puso en discusión el lugar que tienen los jugadores dentro de la toma de decisión, o sea, es evidente que los tipos que toman la decisión y que tienen el poder y que se enriquecen, no saben partir de la pelota. Pero se ha evolucionado muchísimo. Pero está bien, de 400 años atrás está bien. El fútbol no tiene 100 años, la FIFA no sé si tiene 100 años, o sea... Está, pero lo que yo digo es... No voy a decir que son esclavos. No voy a decir que son esclavos. Interpelemos de alguna manera, y por lo menos yo me siento de ese lado del mundo, de la gente que intenta interpelar las desigualdades que se establecen en los sistemas y las personas que tienen poder en relación a las que no lo tienen. Y me parece que nosotros, comprando entradas, siendo parte, le damos poder a los poderosos. Yo digo, es una decisión individual de uno decir, ah, no voy a mirar el partido porque... No, me parece que no. Pero por lo menos, pongamos en discusión de que hay gente que es enriquece, que explota otra, que toma decisiones... Pongámoslo en discusión, puede ser, pero sobre bases más razonables. Pero ¿cuál es la base no razonable de lo que yo estoy diciendo para vos? Decir que los jugadores de fútbol son esclavos. Bueno, yo... Eso es una exageración. Es una exageración llevada al extremo. Absoluto. Por ejemplo, discutamos los contratos. ¿No? Pero con esa racionalidad yo soy un esclavo también. Está bien. Porque me tengo que ir a trabajar ahora. Y si no, no facturo. Y si no contesto el mail en el día, Discutamos los contratos y los trayectos de vida que tienen... Son trabajadores. Sí. En este país también son trabajadores. ¿Cuáles son los derechos laborales? ¿Cuál es el derecho a la seguridad social? ¿Cuántos se enriquecen? No, no son los mismos. Hay un grupo chiquitito así que se enriquecen y cuando nosotros decimos los jugadores de fútbol estamos hablando como si todos fueran jugadores de la selección. No, no, no. No, no. Déjame, a ver, apretar. ¿Entendés? No, estoy de acuerdo contigo. Pero eso es la libertad. Y vos en la libertad, cuando vos optás a entrar al fútbol, sabés que de... Yo no pienso eso de la libertad. Ah, yo creo que sí. Está bueno. Lo que pasa es que tenemos posiciones distintas. O sea, bueno, tú decidiste ser jugador de fútbol. Vos sabés que... Está basando en el criterio de las decisiones individuales. Yo creo que los sistemas condicionan a la persona. No, por supuesto. Pero perdóname. Yo tomé la decisión de traer. Pero perdóname, pata. Yo vivo reclamando hace años cómo es posible que juegues... Ahora ya no es así. Ya no es así, pero no por ley. ¿Cómo es posible que puedas jugar en la selección uruguaya y no haber terminado secundaria? ¿Va? Como concepto. No haber terminado la educación media. Ahora hay un trabajo, una cantidad de trabajo. ¿Pero eso es poner la responsabilidad sobre los jugadores? No, no. Y la responsabilidad sobre los sistemas. Es sobre el sistema. Hay una cantidad de... De allá donde lo fuimos, ¿no? Que explotan personas. Sí, de infantino, del discurso infantino a una discusión. Pero en el fondo lo que está en discusión con los infantinos es eso. Para mí es una hipocresía total de los poderosos. Hablando, ostentando el poder que tienen diciendo no. En realidad, yo como fui migrante también me siento no señor. Y eso es una impunidad que tiene el fútbol enorme en el que nadie puede discutir porque si vos discutís... A mí, que yo no siento esa pasión, ese apasionamiento por el fútbol, puedo entender, puedo interpretar, pero lo que no podemos decir es que acá no hay una redistribución de poder súper injusta, que hay gente que explota otra. Es un trabajo el fútbol, ¿correcto? Es un trabajo que dura X años de productividad, pero es un trabajo. La gran mayoría de los que cobran en los cuadros chicos a los juegos grandes en todo el mundo cobran el suelo. Y es un trabajo que condiciona igualdad interpelado por los sistemas estatales, que tiene derecho laboral. En las muchas mejores condiciones que mucho trabajo tenemos en Uruguay. Ni que hablar. No, creo que todos. Creo que hay un puñadito así que tiene buenas condiciones. No, no, no. Estás equivocada. El jugador común de la segunda división... No estoy equivocada, no considero estar equivocada. El jugador común de la segunda división tiene un sueldo, está en BPS, o sea, de segunda división. Ustedes, vamos a traer acá, porque yo ya lo he discutido en esta misma mesa, vamos a traer acá los salarios. Vamos a traer las condiciones de vida de los jugadores que están en la B. O sea, vamos a traer... Si el ofsa que te cobran tiene que ser ofsa y lo único que me importa es en mi religión futbolera, digamos. Lo demás es otra discusión. Para mí, hablamos mucho de los derechos humanos de Qatar y hablamos poco de los derechos humanos de la gente que tiene malas condiciones. En este caso, te digo, han mejorado enormemente. Bueno. ¿Quieren ver el final del partido o no? 3 a 0 ya va. 3 a 0. ¿Inglaterra 3 a 0? Pero no terminó todavía. No. Y Sterling, su gol, así que estoy contento porque no estoy contento. ¡Gracias! ¡Gracias!